Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Estamos en Little Nightmares Una pequeña nueva serie ¿El ojo? ¿A qué te refieres con el ojo? Oh, ese ojo ¿Qué diría yo? Queréis algo de terrorcillo Y aunque todavía no tengo tiempo De meterme en algo grande como en Alien Isolation Ya voy cerrando alguna serie Todavía no os queda algo que esperar de Hollow Knight Pero bueno, está principalmente cerrado Y he dicho, vamos a echar Algo que sea más breve Y que nos quite el gusanillo Y como justo he pillado de oferta Este jueguecito en Steam Y tenía muchas ganas de jugarlo Pues he dicho, no hay mejor momento Además nos quitamos así todos el gusanillo Durante un tiempo Antes de que vaya cerrando El Legacy Ops de XCOM Y el Dark Souls y demás Así que nada Este es un jueguecillo Muy chulo Yo lo llevé siguiendo mucho tiempo Cuando estaba antes del desarrollo Cuando ni siquiera tenía publisher No tenía el mismo título Tampoco En vez de Little Nightmare Se llamaba Hunger Un... Un título que seguro que tiene un sentido doble Por ahí ya lo iremos viendo Imagino que este también lo tiene Conociendo a esta gente Pero bueno Como veis abajo a la derecha Hay un muchachín Muchachita Realmente no queda nunca claro El género Se llama Six Que va a ser nuestra protagonista Me suelo referir a en femenino Porque ya es la costumbre Casi toda la comunidad lo hace Porque bueno Pues la figura de pequeña Y frágil En un mundo enorme y oscuro Siempre queda un poco más Clásico de estos entornos No voy a arrollarme más Ya veréis que La estética Es así un rollo Claymation En los personajes Que le da ese toque creepy Muy molón Y... No sé mucho más del asunto Vamos a lanzarnos Directamente Anda, tío, ranuras Creía que solo tenía una Por lo que me habían contado Bueno, tanto o mejor Pero este juego Me lo pasaré más de una vez Es un juego que sé que tiene coleccionables Y me los acabaré buscando todos Y toda la leche Ya lo verás También creo que hay un logro Que es un speedrun De pasárselo En menos de una hora Y sin morir O algo así Parece una geisha Parece que ha girado la cabeza Casi más de la cuenta ¿Verdad? Bueno, pues... Aquí estamos Vivimos en una maleta Hay un par de fotos ahí Debemos de llevar un tiempecito aquí Vale, puedo moverme Puedo saltar Ah, puedo correr también Este botón no parece hacer nada Ahí tengo un mechero Imagino que tendré que explorar por aquí Como os digo No tengo mucha idea De lo que esperar Del juego Sé que la atmósfera Va a ser más o menos esta Durante todo el tiempo No sé si el mechero Tendrá Me imagino que quieren que encienda esto Mira, algo se ha guardado Y serán como a punto de guardar Y tal No sé si el juego tendrá Otro tipo Qué tipo de mecánicas tiene Por ejemplo Esto como que da la impresión De que se puede entrar Pero no sé cómo hacerlo Si es así ¿No? Parece como que se pudiera Tirar de eso Y abrirlo ¿Puedo correr? Ah, mira O qué animación más bonita Os fijáis que tapa La llama del mechero Cuando corre Anda, mira El chubasquero interactúa Con la lluvia Que está cayendo ¿Nos puede apagar el mechero? No, solo es estético Tanto mejor Si no sería una puta molestia ¿Te imaginas zonas de De mapa Donde haya lluvia o algo Y tengamos que ir tapando el mechero? Esta tapa lo mismo Da la sensación De como que se podría Bueno, no Esto no se Espera ¿Qué? ¿Sí se puede agarrar? Ah, no Eso me lo está diciendo Ya veré A lo mejor es porque Hay alguna trampilla O algo Que sí que tenga que agarrar Supongo que esta del final Y ya he visto Que con el otro gatillo Me agacho Vale Estaba esperando un poquito Pero venga Si vamos a progresar un poquitín Imagino que por ahí arriba No puedo ir Ni por ahí abajo Ni por ahí abajo Supongo La atmósfera del lugar Es bastante Creepy Parece que estamos como en un barco ¿No? O algo así Si os fijáis En el entorno Como que se mueve Se va bamboleando De vez en cuando Y luego Mucho metal Y mucha humedad Nos cansamos de correr Parece que no ¿Qué es eso? Es un muñequito De una geisha ¿No? Como la de A ver ¿Me la puedo llevar? Coño He soltado el botón Y la he tirado al suelo Pero fijaos Es que me ha Aparte del humillo raro Que ha salido Me ha salido Abajo a la derecha El iconito de autoguardado A lo mejor Es uno de los coleccionables Que hay que encontrar Bueno Tardaré bastante Imagino El primer gameplay Realmente En ir pasando de zonas Porque me gusta mucho Explorar Sobre todo los sitios Que es Que tienen mucha interacción Este juego El desarrollador Es uno de los De LittleBigPlanet Entonces Pues os podéis imaginar Anda mira Si está lleno de algo Eh Algo ha tapado ahí La puerta Pero parecía Como una caja ¿No? Como si alguien Llevar una caja O algo O algo Con una cabeza cuadrada Vamos a ver Imagino que me tendré Que colar Por ahí arriba Escalar es bastante Uy Que guapas Las texturas ¿No? Os fijáis Como las sombras Del muelle Me ha puesto El icono De guardar Ahí por algo Ah O sea Es que me tengo Que agarrar Eh Había un sillón Ahí colgado Bueno Si antes Había otro Hostia Aquí hay colgado Otra cosa Y esas sillas ¿Os fijáis? Esta en la que estoy Me refiero No la de la derecha Aunque la de la derecha Parece que queda Un poco lejos Como para ser De la que se ha colgado Este menda ¿La carta La podemos leer? No Imagino que no Señor juez Pondrá Supongo que necesitar Esa silla Para llegar hasta aquí ¿No? Que ojo Más chungo Madre mía Que ruidoso ¿Hay algo ahí? O solo me lo Es una lata Ah mira Puedo tirar las cosas No parece Que tenga mucha fuerza Aparte de dejarlas caer Parece que las puedo tirar Perdónme la tos Todavía me estoy recuperando Un poquito Hay un movimiento ahí Pero parece que es un ventilador Voy a decir También se oye Como un ruido de pulsos Pero supongo que es el ventilador Mismo Y esto es pringoso Y negro Esto no es agua Parece que algo Se ha ido arrastrando Para allá A ver A ver que hay aquí dentro Un bichín ha salido disparado Bichín ¿Es esto una mala idea? Aquí está el bichín Una luz A lo mejor la luz es otro coleccionable ¿Qué pasa contigo bichín? Ay mira Les puedo dar un abrazo Como no me salía botón de interacción He dicho A lo mejor lo puedo agarrar o algo ¿Me lo tengo que llevar a algún lado? Me lo puedo llevar ¿Algo más por aquí? Ay mira El bichito me sigue Vamos a acercar la llama A la bombona Eso siempre es seguro ¿No? No puedo subirme ¿Me seguirá por aquí? A lo mejor tengo que hacer que me No, no Parece que me quiera acompañar A lo mejor hay otro coleccionable Tendríamos tres tipos de coleccionables ¿No? Las luces Los bichitos esos Y las Y las estatuillas Tendré que subirme por aquí Que esto tiene pinta de Sí Ah Tengo que mantener apretado El botón de agarrarme Es importante descubrirlo Ahora que no me puedo matar Hostias Es una ¿Es esto el limbo o qué? Ahí va Pues no No ha saltado mucho ¿No? Bueno, pues me he matado O le da Coño Si es que ese es el botón de Estoy acostumbrado Al Hollow Knight ahora No le he dado al botón de saltar El botón de saltar Aquí es el cuadrado ¿No? No, no lo es Entonces ¿Qué cojones? A lo mejor tengo que correr Ah, mira Corriendo Sí que salto un poco más lejos Voy a tener que ir mirando el techo Porque hay babosas Igual que en el puto limbo De hecho Ahí hay una Aquí hay otra Ahí hay una Coño Y una sale del sur ¿Qué hijas de puta? Ahí hay una palanca ¿Hay algo más aquí? Ah, no, mira Una luz ¿Van a estar escondidas Algunas o qué? Coño Que me las llevo Por delante Bueno, voy a agarrar esto No vaya a ser que las babosas Me quieran perseguir Hablando de las babosas Me cago en la leche Oh, me quedo encerrado Coño, mira que voy También hay que seguir por aquí Oye Espera un segundo No puedo trepar por aquí Coño, pues Igual sí Ah, no puedo subir más ¿Y por el otro lado? No jodas Por aquí ya no más Me puedo desplazar lateralmente No puedo subir más por ahí Y por aquí tampoco Bueno, pero Coño O sea, es importante Ver que Que hay más opciones De exploración De las que parece, ¿no? Me refiero Si me puedo subir A todos los lados Seguro que me han escondido Cosas En sitios así Ahora mismo Estamos en el principio Y obviamente Será mucho más lineal Pero Bueno, de primera Que hemos visto ¡Hostias! Una trampa ¿Qué pasa aquí? Hostia, oigo babosas Quitad de aquí No pienso pararme A lo mejor hay secretos aquí Que me pierdo, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! ¡Lag! Vale, ya No sé qué ha pasado ahí Pero Tendré que empujar ¡Ah, puta madre! Cago en la leche Espero poder volver A la otra sala Porque Ahí había luces Por ejemplo Me pregunto Si esa trampa Será como obligatoria Coño El bichín Bueno Hubo otro bichín A ver ¡Hostias! No me he matado, ¿no? No, no me he matado De milagro Vale Tengo que caminar Con cuidado Ahora Fiu Madre mía Este sitio Da la sensación De que me va a saltar Algo encima Eso hay que saltarlo Creo Y por el otro lado No habría nada Imagino ¿Oís el viento? ¡Qué mal rollero, eh! A nuestra prota No se le ve la cara ¡Hop! ¡Uf! Una atleta La puta es que Encima Estamos subiendo escaleras No se ve una mierda De lo que tenemos delante Me he hecho la lumbra Muy poquito Y muy delante de mí El bichín ¿Dónde se habrá metido? Ah, tengo que ir moviéndolo Circularmente Qué bueno Vale Que se haga la luz Ah, pero se cae ¡Hostia! Espera, espera, espera Espera Oye, ¿puedo saltarlo De en medio? Sí, porque creo que Darme toda la vuelta No me dará tiempo, ¿no? Se cerraba muy deprisa Vamos a intentarlo ¡Yah! Cool Imagino que podré Tirar de eso Coño Un bichín ¿Hay algo más ahí? No parece que lo pudiera Levantar del todo, ¿no? Nada Nada en esta esquina Me empieza a extrañar Porque me estoy encontrando Bichines y luces Y no me estoy encontrando Más muñecas Y es como seguro Que me he dejado Alguna muñeca por ahí Tengo que meterme Por aquí dentro Me parece que hay otra ruta Pues a lo mejor En el otro lado Me dejé alguna cosa Más que Que simple luces, ¿eh? Espacio tan enorme ¡Hostia! ¿Qué es esa cosa? Con brazos enormes Se parece un SCP Y estos trapos No me inspiran Ninguna confianza Porque Eso significa que Alguien se ha escapado De a donde voy yo, ¿no? Vamos, está en la Los típicos trapos De fuga ¿Y dónde ha sacado Todos esos trapos? Esa es otra Esto es un cuarto de baño De una altura enorme Para mí Claro que ese bicho De ahí arriba También parecía grandote Una de las puertas Del ojo ¿Quién ha tirado De ese rollito De papel? Una rata A lo mejor ha sido Uno de los pichines Eh, no pienso saltar Sobre eso que está abierto Que igual es un triturador O algo Aquí hay una caja Eso está electrificado Clarísimamente Es una rejilla Pero no puedo llegar El cable El cable va como un poco Un poco para acá ¿No? A ver Detrás de la puerta Ay, mierda No quería cerrar Todo el bueno Ah, mira Puedo mirar alrededor Claro, eso me habría enseñado Más claramente el cable No llego No llego No, ok Podría arrastrar esto Ya No A ver Y ya Se fue la luz Ahora no es nada creepy Hostia, voy a correr Que esto da tiempo ¿No? Una sala de juegos Todos los bloques Tienen el ojo Ese chungo ¿Qué pasa? ¿Tengo que salir Hasta el otro lado? ¿O algo? Algo tendré que hacer aquí Ahí hay otra puerta Bueno, ya no me Eso iba a decir Ya no me voy a atrever Que igual ya no me da tiempo Tendré que encontrar Otra forma de abrir La electricidad O O ver si puedo volver A la otra sala ¿Me puedo quedarme aquí a jugar? Coño, qué susto Ha sido el trenecito Y ya No puedo sentarme a jugar No puedo trepar Por la cuerda Es físicamente imposible Trepar por una cuerda Ya nos lo enseñaron Los Simpsons Coño, qué muñeco más chungo Lo puedo abrazar Aquí en la oscuridad Me da un poco de mal rollo Los niños Conocen el ojo Lo han dibujado ¿Quién coño tiene una sala De juegos de niños Entre dos puertas electrificadas? Y espero que eso sea Pintura para dedos Ahora que lo pienso Bueno, la de la otra pared La del dibujo del este Es azul El dibujo de la pared Del ojo Ah, imagino que Mira, mira Sí, por donde estaba la rejilla Podré volver a salir Voy a explorar un poquito Este cuarto A ver si hay algo En los cajones O algo Ay, no puedo abrirlos Este sí Ya Ay, pero no puedo subir Juguetes genéricos Uh Qué gracioso No me voy a dejar Atropellar por el trenecito Me da mal rollo Me llevo un bloque Qué fuerza tiene esta niña No come bien, eh Tendré que desnivelar El sub y baja Fíjate lo lento que baja O sea, a lo mejor No tengo ni que ponerle peso Aquí para que no se mueva A lo mejor me da tiempo a Ya Pero qué titana Qué colosa Sí, mira Me ha abierto Hop Vale Pues habrá que correr Toda la sala ¿Para qué le daría yo Vueltas al molino Coño, ahí hay cigarros Aquí no había solo niños O los tenían bajo una supervisión Un poco pésima, eh Y esto es un puerta Rollo presidiario, tío Qué clase de sitio es este Pues está claro que aquí tenían adultos Hemos visto al tío ese que se colgó Y los niños los tenían En una sala de juego Coño, aquí hay bloques también Que hacen bloques aquí fuera Colchón, un camastro Dios ¿Quién ha abierto una puerta? Tendré que pasar Sin que me vea el ojo Oh Dios Esos son Putos niños Carbonizados No quiero saber Lo que pasa Si el ojo me ve Ah, hay un bichín Ahí en el A ver si lo puedo salvar Bueno, imagino Que tendré que subir Por aquí ¿No? Por aquí hay una Lámpara Ay, qué bien que no me vea Vale, tienen pinta Que se va por aquí arriba Voy de todos modos A ir a ver si puedo sacar Al bichito ese de su Ah, mira Si hay un caminito por aquí No sé si hablaré Demasiado bajito Porque como estoy En la atmósfera aquí De suspense Como que me da por Ay, si se ha metido Coño, se ve un pasadizo Esto tiene que ser secreto Hay otra luz Además del bichín Hostias Aquí no ha pasado Algo bonito, tío Aquí no han despedazado En este sitio Ven aquí Dame un abrazo Oh Estamos solos en esto Es un cuadro Con más bichitos De estos Coño Es una puerta con el ojo Está trancada Esto tiene pinta De ser la clase de juego Que nunca nos va a contar De qué va su historia Nos va a ir dejando pistas En el ambiente En el entorno y tal Pero nunca nos lo va a contar A ver si puedo No, no me puedo subir Hay muchos papeles aquí Coño Te voy a poder salir Eso es ¿Puedo volver por donde he venido? No, esto es demasiado Estoy aquí por abajo Esos son putos niños Carbonizados, tío No digas que no Seguro que si dejo Que me vea el rayo Me hace chamusquina No tengo intenciones De morir muchas veces En este juego Y esto son Bueno, es que esto Son jaulas O sea, ¿qué pasa? ¿Tienen a los niños En movidas de estas metidas O son solo para los bichitos Chiquitines? Esto tiene pinta De que quiere que vaya Para la derecha Lo que significa Que por la izquierda Habrá algún coleccionable ¿No? O solo es un poco De De ambiente Para hacer la sala Más grande Alba Coño, mira Si hay una sala A ver Hay algo aquí Mira, ahí hay una muñeca Hostias Y algo ha pasado Debajo de esta cama Oh Dios Es el alquitrán Este raro de la babosa Voy a salir No vaya a ser Que haya alguna En el somien Pero estos son Manitas de niños Alguien ha pintado Algo sobre el Mira, hay muchos ojos Dibujados en la sala Aparte del este Tenemos los de los papeles Joder, ya tenemos Un montón de misterios Entre manos ¿Y eso qué es? Este último dibujo No lo llego a ver claramente Puede que sea la señora Que hemos visto En el flashback ¿No? La geisha Si hay aquí un muñeco de ella ¿Qué pone ahí? No son niños Es como una familia ¿No? Lo que hay Y puede que ahí Si hay algo escrito Pero no lo llego a ver Con la muñeca Espera ¿Cómo la tengo de tirar? ¿No? No, no hay nada Escrito Son rayajos Aquí las pisadas También están manchadas Bueno, el caso es que Claro está Que la gente Que está aquí No quiere estar Que esto se puede abrir No puedo Ok, prosigamos Ostras 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 Estuvo Espera Apago la luz ¿Qué cojones? Aquí hay niños durmiendo Me da cosa moverme Porque lleva los brazos Arrastrando Pero no va mirando ¿No? Va como con la cabeza agachada Pero tocando el suelo Madre mía Madre mía Qué cosa más creepy Sí, aquí hay niños durmiendo Me fijan que los tablones Del sur Hacen ruido Pero la moqueta no La moqueta también Tiene el dibujo del ojo Cuando estén los bichos esos Tendré que ir con la moqueta Y si voy Sí, incluso ir agazapado En este suelo Hace ruido Habrá que tener cuidado Con eso Tendré que apartar esta caja Si hay algo aquí ¿No? ¿En serio? ¿Tengo que subirme? Ah, tendré que escalar Por las que son de rejilla ¿Qué hay aquí en las paredes? Recortes de periódico En una de estas Una rejilla de estas Se va a romper Y me voy a ir abajo Ya lo verás Me gusta mucho La atmósfera que tiene esto Está guapísimo Sé que en algún momento Me van a dar un sustaco Espera Ahí está Entonces ¿Qué me pasa? Oigo como un latido Además Ah, y lleva la mano En el este Parece como que tengo hambre Pues ahí había una rata No me gustaría Tener que recurrir a eso ¡Oh! Fíjate Es como una puta cárcel Lo del fondo Parece un comedor De hecho Coño, ahí hay alguien comiendo Se me ha ido lloriqueando Oye, tú Sí, porfa ¿Lo puedo agarrar? ¿No lo puedo agarrar? Ahora Hostia, ¿qué es esto? Qué turbio, tío ¿Qué me has dado? Bueno, parece que sí me ha pasado A lo mejor es cosa mía Hostia, qué cambio de música ¿Y qué pasa contigo ahora? Si siento y se hace bolita Madre mía Este sitio es muy creepy Pues Por el tiempo que llevamos Creo que es un momento Para dejarlo por aquí Porque parece que nos adentramos En una nueva zona Fijaos en lo que hay ahí arriba Macho Parece que aquí Lo de colgarse es moda Así que Espero que os llame La estética de este juego Porque bueno Esto ha sido el principio Imagino que la cosa se pondrá Más tensa más adelante Ya nos han introducido Al bicho este Los brazos largos El único peligro real Por aquí han sido Las babosas Pero imagino que pronto Nos meteremos en nuevas movidas Así que Lo voy a ir dejando por aquí Intentaré subir Esta serie Con cierta Frecuencia Intentaré subirla A lo mejor Cada par de días A más tardar Hasta terminarla Porque no creo que sea muy larga Y Nos veremos en el próximo episodio De Little Nightmares Hasta entonces amigos Ostras Ostras ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!